El Colegio Sagrado Corazón de Jesús fue fundado el 19 de septiembre de 1932 en la Ciudad de Santiago de los Caballeros. Desde entonces, hemos entregado a la Ciudad de Santiago y a todo el país jóvenes formados, desde la fe y la ciencia, la tecnología y valores humanos, a fin de hacer de ellos agentes de cambio positivo en nuestra sociedad. Mi experiencia en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús fue una experiencia única y inolvidable. Sin duda alguna, una de las mejores etapas de mi vida. Recibí del colegio una formación académica integral basándose en la fe, la ética, la responsabilidad, el amor y la familia. Aprendiendo siempre nuestros errores, buscando soluciones con criterio y responsabilidad. Simplemente mi segundo hogar, el Sagrado, mi colegio. El proceso de enseñanza y aprendizaje prioriza el aprendizaje significativo por descubrimiento cooperativo y enfocado al desarrollo de sentimientos, valores y actitudes. Lo que más me gusta de mi colegio es que tengo buenos amigos, muchas clases interesantes. Hay muchas cosas que me gustan, como por ejemplo, la clase de robótica donde aprendo a hacer robots o la clase de fútbol donde juego fútbol. El Sagrado, mi colegio. Contamos con una certificación internacional de Microsoft. Laboratorio de Física, Laboratorio de Biología y Química, Laboratorio de Robótica, Biblioteca Infantil y Superior, Danza, Teatro, Ballet, Música, Manualidades, Diseño Gráfico, Gimnasia Rítmica, Fútbol Sala, Baloncesto, Voleibol, Ajedrez, Pastoral. Del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, lo que más me gusta es la educación en su ámbito cristiano, como es católica. Además del impulso que se le está dando en lo que son las lenguas, como el inglés y el francés. Esto es de suma importancia porque nos va a ayudar a ser mejores personas y para tener una carrera de mejor ámbito. Además, el trabajo algo que se da en las pastorales, como son Admel, Hummer y Peele, eso no solamente nos ayuda en lo que es el ámbito cristiano, sino a desarrollarse como persona. El Sagrado, mi colegio. Como eje transversal, nuestra pastoral infantil y juvenil que promueve la justicia y la solidaridad. Lo que más me gusta de mi colegio es los parques, el medio ambiente que hay, el limpio. Me gustan, por ejemplo, algunas clases como matemática, laboratorio y robótica. Robótica me gusta porque puedo armar robots. Matemática porque puedo restar, sumar y multiplicar. Y laboratorio porque puedo investigar sobre los químicos y todo eso. El Sagrado, mi colegio. La propuesta educativa de nuestro Colegio Sagrado Corazón de Jesús es maravillosa porque es una educación integral que toma en cuenta tanto el nivel académico como la vivencia en los valores cristianos. Nuestro equipo docente se caracteriza por sus altos estándares educativos, por su trato amable y cordial con sus alumnos y con los padres que han elegido a nuestra institución para educar a sus niños. Desde que ingresé al Colegio Sagrado Corazón de Jesús, los estándares de calidad se mantienen. El Colegio Sagrado Corazón de Jesús es referencia de excelencia académica en nuestra región, siempre a la vanguardia de los nuevos tiempos. El Sagrado Corazón de Jesús, mi colegio. En mi colegio, me gusta el buen ambiente que nos proporciona, un ambiente limpio, armonioso y de estudio. También el buen trato del personal hacia los estudiantes. El Sagrado, mi colegio. Definitivamente, el Colegio Sagrado Corazón de Jesús siempre será tu mejor decisión. ¡Gracias!